Este es un cuadernillo de la Junta de Andalucía de Sevilla España, es un cuaderno de propuestas didácticas que les voy a compartir para que puedan ustedes observar algunas ideas acerca de propuestas y sugerencias didácticas para la lectura y escritura funcional, propuestas y sugerencias didácticas para la lectura creativa, alfabetización audiovisual, comunicación en las aulas de educación infantil, algunos proyectos, vienen los enlaces para que nosotros podamos descargar esos documentos, viene presentado de esta manera, trae una introducción, cuál es el objetivo fundamental de este programa educativo que se llama Comunica en Sevilla España, la metodología, partiendo de un enfoque comunicativo y el aprendizaje contextualizado, tiene algunas estrategias interactivas, aprendizaje contextualizado, trabajo por proyectos, portafolio de las lenguas, atención a la diversidad, TIC y TAC, trabajo docente en equipo y la evaluación, algunos procesos de evaluación, las rubricas y cuál es el objetivo de esta evaluación y aquí están las líneas de intervención, propuestas y sugerencias didácticas para oralidad, especifica claramente ahí y cómo está la organización por líneas, desde las dimensiones, los ámbitos, la tipología textual que se va a utilizar, los aspectos de la oralidad y viene la información de esta manera, por ejemplo, si ustedes le dan clic a este ícono, lo va a mandar a los enlaces de las infografías y este a los documentos donde se van a desarrollar las propuestas y que ustedes las van a poder descargar, por ejemplo, aquí la infografía del juego dramático, si le damos clic, le damos permitir, nos redirecciona a una plataforma que se llama pictochart, donde se elaboran algunas infografías y que en un vídeo posterior les voy a mostrar cómo utilizar esta plataforma para elaborar infografías, así vamos a encontrar la estructura de este cuaderno que les voy a compartir en la descripción del vídeo, en la parte de abajo, la estructura de los proyectos manusc merece el personalidad と выглядит en la parte de abajo, la estructura de los proyectos transgenériros, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!